hola amigas bienvenidas al canal aprender crochet con yanex hoy les traigo un vídeo donde vamos a aprender a hacer estas hermosas bolsitas con diseño de un papá noel miren qué bonita queda y son muy fáciles de hacer también pueden servir para adornar los arbolitos de navidad esta queda un poquito más grande porque la hice con más cadenas aquí en la base te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones y a seguirnos en nuestras redes sociales los materiales que vamos a utilizar van a ser hilos de color rojo color carne blanco todos de la marca clea un alicate una argolla ojitos pegamento bolitas doradas tijeras y una aguja para coser empezamos haciendo el nudo inicial y dieciocho cadenas nueve 10 11 2 3 14 15 16 17 y 18 cadenas así ahora hacemos una para tomar altura vamos al punto de atrás y hacemos un punto bajo en la siguiente cadena otro punto bajo en la siguiente otro punto bajo y así vamos a hacer hasta llegar a la última cadena puntos bajos en cada cadena ahora en la última vamos a hacer dos puntos bajos más hacemos uno y dos y dos y ahora seguimos haciendo puntos bajos en este lateral de aquí y ahora seguimos haciendo puntos bajos en este lateral de aquí hasta llegar al final y ahora es la última y ahora vamos a hacer dos puntos bajos en este lateral bajos 1 y 2 y así nos está quedando la base ahora cerramos con un punto deslizado aquí en esta cadena de aquí y así nos quedó los primeros puntos de la base ahora vamos a trabajar en espiral no vamos a levantar la cadena de altura en la siguiente vuelta que vamos a hacer vamos a hacer puntos bajos cogiendo esta lazada de aquí atrás del punto miren por aquí y vamos a hacer puntos bajos en la vuelta entera nos deben de quedar nos quedó en la primera vuelta 38 puntos bajos y ahora en esta de aquí que sería la segunda nos deben de quedar igual 38 puntos bajos porque no vamos a hacer ningún aumento si quieren pueden ir marcando la vuelta con un hilito o con un marcador de puntos y así vamos a hacer la vuelta entera hacemos una pausa y así vamos a hacer la vuelta entera una y ya volvemos y así nos quedo ahora vamos a hacer puntos bajos en esta tercera vuelta pero vamos a coger el punto bajo completo como siempre lo hacemos aquí mismito pueden poner un marcador de puntos o un hilito y así vamos a continuar vamos a hacer otra vuelta solamente de puntos bajos cogiendo las dos al los dos hilos del punto bajo y así vamos a hacer un total de 10 vueltas con el hilo blanco voy a adelantar mi trabajo y ya volvemos y así vamos a hacer un total de 10 vueltas con el hilo blanco voy a adelantar mi trabajo y ya volvemos y aquí estamos ya con las 10 vueltas de puntos bajos ahora vamos a hacer el cambio del hilo blanco ahora vamos a hacer el cambio del hilo deje sin hacer el último punto porque aquí vamos a hacer el cambio de para el otro hilo voy a quitar la marca ahora introduzco la aguja enlazo el hilo y lo paso por dentro ahora voy a soltar el hilo blanco y voy a coger el otro color enlazo y voy a cerrar el punto así voy a apretar un poquito el otro hilo y el hilo blanco para que no quede muy suelto luego esto queda más apretado cuando lo vaya a rematar que se puede ir rematando a lo largo que vamos haciendo los puntos bajos voy al siguiente punto y hago punto bajo en el siguiente punto bajo vamos a estar haciendo puntos bajos en cada punto esta bolsita es muy fácil de hacer porque solamente aquí en lo que es en el cuerpo de la bolsita vamos a utilizar nada más el punto bajo que es muy fácil de hacer así ahora voy a marcar mi vuelta para no perderme y vamos a continuar haciendo puntos bajos con el hilo blanco hice diez vueltas si ustedes desean que le quede más grande o más pequeña es sólo disminuir la cantidad de vueltas con este hilo que estoy utilizando ahora voy a hacer solamente seis vueltas voy a adelantar mi trabajo voy a hacer las seis vueltas voy a hacer una pausa y ya volvemos y así nos quedó ya hicimos las seis vueltas con ese hilo y ahora vamos a terminar introduzco la aguja en el próximo punto y voy a terminar haciendo un punto deslizado y luego nos queda rematar este resto del hilo y así nos quedó el cuerpo de la bolsita ahora comenzamos con el hilo rojo lo vamos a poner aquí en la parte de atrás justo en la mitad y vamos a ponerlo aquí justo en el medio y vamos a hacer puntos bajos sólo aquí en la parte de atrás en el siguiente punto un punto bajo en el siguiente otro punto bajo y vamos a continuar haciendo puntos bajos hasta llegar al otro extremo solamente en la mitad tras la antena y ahora ahora viramos el trabajo y vamos a levantar dos cadenas 1 y 2 enlazamos el hilo y en el mismo lugar vamos a hacer 2 puntos altos 1 y 2 dejamos 1, 2 y en la tercera cadena hacemos 1 punto bajo levantamos 2 cadenas y hacemos 2 puntos altos en el mismo lugar 2 cadenas en la base y en la tercera hacemos 1 punto bajo 2 cadenas y 2 puntos altos en el mismo lugar 2 cadenas dejamos en la base y en la tercera hacemos 1 punto bajo 2 cadenas y hacemos 2 puntos altos en el mismo lugar dejamos 2 puntos en la base y en el tercero hacemos 1 punto bajo 2 cadenas y 2 puntos altos en el mismo lugar dejamos 2 cadenas y en el tercero hacemos 1 punto bajo y ahora repetimos 2 cadenas y 2 puntos altos en el mismo lugar y prendemos con 1 punto bajo ya en la última cadena que nos queda y cerramos con 1 punto bajo ya en la base y cerramos con 1 punto deslizado vamos a hacer 1, 2, 2 cadenas y venimos aquí bien en la aquí al final de este punto de aquí bien en la esquina y prendemos con 1 punto bajo ahora levantamos 2 cadenas y dentro ahí mismo vamos a hacer aquí miren vamos a hacer los 2 puntos altos espero que puedan ver bien cuando viras el tejido es entre las 2 cadenas y el primer punto alto si recuerdan lo que hicimos en la anterior carrera aquí enlazamos y vamos a hacer ahí 2 puntos altos 1 y 2 venimos a la siguiente ondita bien aquí en la esquina y hacemos 1 punto bajo y repetimos 2 cadenas y repetimos 2 cadenas y en el mismo lugar ahí hacemos 2 puntos altos en la siguiente ondita bien en la esquina del punto prendemos con 1 punto bajo 3 cadenas 2 cadenas matériel 2 puntos altos 2 cadenas y 2 puntos altos de 8 cadenas y 2 puntos altos de costs prendemos con un punto bajo bien aquí en la esquina de la anterior ondita de la carrera de abajo y así nos quedaron las 5 onditas en la carrera de abajo hicimos 6 y en la de encima hicimos 5 ahora hacemos 2 cadenas y prendemos aquí en la esquina de la anterior ondita recuerden estamos repitiendo lo mismo prendemos con un punto bajo así 2 cadenas y 2 puntos altos dentro estamos repitiendo lo mismo que hicimos en la anterior carrera ahora en esta vuelta nos van a quedar 4 onditas prendemos con un punto bajo 2 cadenas y 2 puntos altos dentro como ya dije anteriormente en esta carrera en esta vuelta vamos a hacer 4 onditas y prendemos con un punto bajo ahora nos quedaron 4 onditas ahora viramos el tejido y levantamos 2 cadenas venimos a la siguiente ondita y prendemos con un punto bajo 2 cadenas y 2 puntos altos y así vamos a hacer hasta lograr una ondita voy a hacer una pausa voy a adelantar mi trabajo para que el video no sea muy largo y ya volvemos y aquí estamos ya terminando la última ondita cerramos con un punto deslizado vamos a dejar un pedacito del hilo para coser la perlita vamos a rematar y así nos quedó nuestro gorrito de esta preciosa bolsita queda muy bonito ahora ponemos el hilo en la aguja y vamos a utilizar la perlita dorada si ustedes desean pueden hacer un pomponcito de hilo blanco o pueden ponerle otro adorno voy a ir cosiendo hasta llegar bien al inicio a la cima de la puntita y vamos a coser la perlita y así nos quedó ahora vamos a utilizar el hilo blanco para hacer la barbita vamos a hacer en forma de onditas también ahora comenzamos por aquí bien en la esquina recuerden que hicimos una carrera de puntos bajos solamente cogiendo la parte de atrás de atrás es para que quede este hilito aquí por fuera espero que que puedan ver este hilito de aquí y ahí mismitico vamos a prender el hilo y vamos a hacer la barba y hacemos una dos cadenas venimos al siguiente hilito de ahí y hacemos un punto bajo dos cadenas vamos al siguiente y hacemos otro punto bajo dos cadenas vamos al siguiente y hacemos un punto bajo dos cadenas vamos al siguiente y hacemos un punto bajo y así vamos a hacer hasta llegar al otro extremo y así nos quedó la barbita ahora vamos a hacer la parte de aquí encima con el hilo blanco prendemos el hilo aquí en la esquina al lado del hilo rojo y vamos a ir haciendo puntos bajos en cada punto vamos a hacer una carrera de puntos bajos vamos a hacer una carrera de puntos bajos y vamos a hacer el último punto aquí bien junto al hilo rojo y vamos a hacer el último punto aquí bien junto al hilo rojo y así nos quedó la vuelta de puntos bajos ahora que vamos a hacer vamos a levantar una cadena y hacer punto cangrejo vamos al punto de atrás enlazamos pasamos por dentro volvemos a enlazar y cerramos el punto aquí encima va a aparecer como hacer el punto cangrejo por si tuvieran dudas por si tuvieran dudas pero es muy fácil vamos al punto de atrás enlazamos el hilo pasamos por dentro enlazamos y cerramos el punto y así vamos a hacer en toda esta vuelta vamos a hacer este borde de punto cangrejo amigas suscríbete al canal para recibir todas las notificaciones del canal para que no te pierdas ningún video deja tu like, tu comentario y síguenos en nuestras redes sociales ahora bien aquí al final para rematar que vamos así vamos a soltar la lazada de la aguja cortamos el hilo y viramos así vamos a introducir la aguja de atrás para adelante enlazamos el hilo y lo pasamos hacia atrás así enlazamos y cerramos el punto ahora es solo rematar con una aguja de costura y así nos quedó el borde con punto cangrejo si ustedes desean pueden dejarlo así solamente con los puntos bajos pero a mí me gusta con este borde ahora vamos a hacer el bigote de la bolsita vamos a hacer aproximadamente de 20 a 25 vueltas del hilo blanco utilizando estos dos dedos ya estamos haciendo la terminación vamos a hacer la naricita vamos a coserla ahí junto con el bigote y le vamos a poner los ojitos de la abuela vamos a hacer la barra ya está vamos a saltar Gracias por ver el video. 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 Y así nos quedó nuestra bolsita. Queda muy bonita y muy fácil de hacer. Esta quedó un poquito más grande porque yo la hice con más cadenas en la base. Ahora vamos a poner la argolla, aquí bien en la cima, aquí. Voy a apretarlo con una pinza. Y así nos quedó. Y así nos quedó. Gracias. Gracias.